La ternura que encontré La ternura que encontré El amor la comprensió El amor la comprensió Fueron joyas que me dio Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Tú llenaste de cada parte de mi vida El vacío que el mundo me dejó En tus brazos yo encontré la vida hermosa Mi Jesús Mi Jesús Tú eres mi amor Mi Jesús Tú llenaste de cada parte de mi vida El vacío que el mundo me dejó En tus brazos yo encontré la vida hermosa Mi Jesús Mi Jesús Tú eres mi amor Y mi vida transformó Y mi vida transformó Al vivir conmigo Dios Al vivir conmigo Dios Fue tan bello el despertar con Jesús Con Jesús Con Jesús Con Jesús Con Jesús Con Jesús Mi Jesús El vacío que el mundo me dejó En tus brazos yo encontré la vida hermosa Mi Jesús Mi Jesús Tú eres mi amor Mi Jesús Mi Jesús Tú llenaste cada parte de mi vida El vacío que el mundo me dejó En tus brazos yo encontré la vida hermosa Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Tú eres mi amor Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Gracias.